La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ginés, junto con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Centro del Profesorado de Castilleja de la Cuesta, y en colaboración con los centros educativos y las AMPAs del municipio, organizan las séptimas Jornadas de Educación de Ginés, que se celebrarán los días 8 y 9 de febrero en la Casa del Mayor, en la calle Nuestra Señora del Rocío, número 4. En esta ocasión, el tema elegido es Educación y Familia, Diversidad Familiar en los Centros Escolares, profundizando en el reconocimiento de todas las realidades familiares existentes y en la educación a los menores, en la tolerancia y el respeto a la diversidad. El primer día, el miércoles 8, va dirigido al profesorado de toda la comarca de la Aljarafe, y dará comienzo a las 5 de la tarde con la bienvenida de la Delegada Municipal de Educación, Carmen Arciniega. A continuación intervendrá el profesor y jefe de estudios del CEIP, Paulo Orocio de Sevilla, Víctor Díez Mazo, quien ofrecerá una ponencia con el mismo título de las jornadas. Tras la conferencia, los asistentes participarán en una serie de talleres de trabajo sobre esta temática, poniendo en común a continuación las conclusiones que se alcancen. La segunda y última jornada, el jueves día 9, también a las 5 de la tarde en la Casa del Mayor, irá destinada al profesorado, familias, autoridades municipales, asociaciones locales y técnicos de igualdad y bienestar social, juventud y deporte, que podrán disfrutar de la ponencia del profesor Víctor Díez Mazo, con entrada totalmente libre. Tras la realización de los talleres de trabajo y la exposición de las conclusiones, la clausura correrá a cargo de la directora del CEIP de Castilleja de la Cuesta, Carmen Machío, así como del alcalde de Ginés, Manuel Camino.